Se alista un golpe para el bolsillo de los bogotanos. Está listo un incremento en la tarifa de los buses del SITP provisionales. El decreto será firmado en los próximos días por el alcalde Enrique Peñalosa. 100 pesos subirá la tarifa de los buses viejos en Bogotá. El pasaje diurno quedará en 1.750 pesos y el nocturno en 1.800. Hay veces no tiene uno toda la plata para pagar. La decisión se toma luego de un estudio de la Secretaría de Movilidad que recomienda un reajuste de 100 pesos en la tarifa dada la prolongación de la vida útil del SITP provisional. Los buses viejitos son mejor. ¿Por qué? Porque es más rápido el servicio.